¿Cómo estás, Perla? Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti, gracias a Ángel por los saludos. Un saludo grande a Aníbal Glodowski, que tantas horas le ha dedicado a lo que sucedió esta semana, tantas horas de trabajo, tantas horas de seguimiento, sobre todo de seguimiento. Está bueno tener un equipo en el cual hay distintas personas que van siguiendo los distintos temas, que lo van siguiendo de cerca. También estuvieron otros diputados en lo que refiere a la parte legal en sí, a la parte de Constitución y Códigos trabajando. Creo que es muy bueno lo que hizo Aníbal, es muy bueno lo que está haciendo Aníbal. Esperemos que las cosas se vayan aclarando. Sobre todo un aporte a la sensatez, un aporte a las cosas que tienen que suceder, un aporte a prevenir estos hechos que no ocurran, que por favor no ocurran. Y sobre todo, que enfrentemos de una vez una dura realidad, que yo creo que eso es el gran tema que hoy tenemos. En el año 2005, cuando asumió el doctor Tabarabaje como presidente, lo primero que hizo fue declarar la emergencia carcelaria, porque decía que las cárceles no estaban en condiciones. Cuando asumió el señor Mujica, cinco años más tarde, volvió a hacer lo mismo. Volvió a decir que había emergencia carcelaria. Y volvimos a votarle muchísimos recursos de todos los uruguayos. Recursos que los uruguayos aportan con sus impuestos, recursos que eran necesarios y que votamos todos. Y ahora vuelve a estallar este problema. Entonces, obviamente que acá está habiendo un problema de gestión que hay que superar, hay un problema de encarar, de autoridad, etc. Sin perjuicio de ello, a nosotros nos preocuparon mucho las declaraciones del señor Périda Cuadra, quien es el encargado, o por lo menos el encargado hasta hoy, el encargado de todo el tema de las cárceles en Uruguay, un funcionario del Ministerio del Interior. Y el señor Périda Cuadra dijo que había actores políticos. En esas generalidades que no se pueden hacer, porque actores políticos somos muchos, actores políticos hay muchos. Entonces, si uno dice una generalidad esa, obviamente que todo aquel que es actor político dice, pero me está acusando a mí. Y entonces, obviamente, o está sospechando de mí. Todos los actores políticos, aún aquellos de los cuales supongo, porque suponemos que el señor Périda Cuadra tiene la información y la prueba de que estarían participando. Entonces, el señor Périda Cuadra, en vez de haber hecho esa afirmación genérica, lo que tenía que haber dicho es, tal actor político, con nombre y apellido, tendría que haber dicho, este está participando y aquí está la prueba. Y tendría que haber ido el juzgado a decirle al juez, miren, este actor político que se llama tal y tal, está participando en esto, y por eso yo le estoy poniendo en su conocimiento, el juez, por si hay conductas penalmente punibles. Ahora, el señor Périda Cuadra, lo que no puede hacer bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, es tirar esa acusación hacia el barrer genérica. Porque nos sentimos heridos todos cuando se nos acusan de cosas que no hicimos. Entonces, realmente eso es quizás lo que más nos preocupa. Nuestro juicio, lo que se está intentando hacer con esto, es tratar de distraer la atención. La atención tiene que estar focalizada en la pésima gestión que el señor Périda Cuadra, que el señor Bonomi, que el señor Vázquez, se están teniendo en el Ministerio del Interior, y no en acusaciones que no se hacen con nombre y apellido. Entonces, nosotros instamos al señor Cuadra a que vaya y haga la denuncia en el juzgado, y que dé el nombre de aquella persona que él, suponemos todos, tiene la prueba participado en estas cosas. porque eso es lo que tiene que hacer una persona de honor. Una persona de honor tiene que dar la cara. Una persona de honor no tiene que tirar acusaciones de ese tipo, tirar la piedra y esconder la mano. Estamos esperándolo. Por suerte, desde el Partido Nacional, con el apoyo del Partido Colorado, ya se ha dicho, vamos a traerlos al Parlamento, a que responda el señor Bonomi, a que responda el señor Périda Cuadra, que fundamente lo que dijo. Porque acá hay que terminar con estas cosas, de que la culpa nunca es de uno, de otro, de que se hacen acusaciones a la barrera y no pasa nada. ¿Somos un país en serio o no somos un país en serio? Si hay alguien que está metido atrás de estos motines, tenemos que saberlo todos. Tenemos que saber el nombre, tenemos que removerlo. Porque sepan, no, a nosotros no nos tiembla el pulso. Si alguien hizo algo que está mal, hay que removerlo. ¿Ya? Pero claro, hay que tener la prueba. Hay que decir las cosas con nombre y apellido y no como lo dijo este señor. Así es barrer, hay actores políticos. Así, ¿cuál es? Nosotros creemos que hay una equivocada política carcelaria hace rato. La dirección de cárceles no tiene que estar en el Ministerio del Interior. Aníbal Glodowski, hace ya casi dos años, presentó un proyecto de ley de creación del Instituto Penitenciario. De acuerdo con lo que habíamos propuesto en nuestro programa del año 2009, previendo estas situaciones, en el programa del 2009, dijimos, vamos a sacar las cárceles del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior combate a los delincuentes y creemos un instituto especializado de cárceles, como un antiautónomo, un servicio descentralizado, que brinda ese servicio. Hay un proyecto del Partido Nacional que creo que debe tener por lo menos siete o ocho años, en el cual se decía, bueno, vamos a llamar a privados para que construyan cárceles bajo el sistema de la oferta público-privada, es decir, que las construyan y cobren y empecemos a solucionar este asunto, pero no, se resolvió estirar las cosas, se resolvió no ser eficiente. Por eso estamos siguiendo muy atentamente todo lo que está pasando y apoyando al senador Gustavo Penadez del Partido Nacional que ha dicho que va a citar al Senado de la República, al señor Bonomi y al señor Pérez de Acuadra. Y nos vamos a mirar a los ojos y vamos a ver si hay gente de honor que dice las cosas realmente y la fundamenta. Lo estamos esperando ansiosamente, ansiosamente, realmente. Y por otro lado, esta ha sido una semana que también estuvo sobre la mesa todo el problema de la educación. El jueves pasado compareció el ministro de Educación de Cultura, el señor Ehrlich y sus asesores y las autoridades de la enseñanza en el Senado de la República. ¿Por qué? Por dos motivos. Lo habíamos convocado nosotros. Uno, para ver cómo va el cumplimiento de los acuerdos educativos que hicimos generosamente todo el sistema político en el año 2010 y que volvimos a reiterar en enero de este año 2012 después de trabajar durante el verano. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué tenemos propuestas? ¿Por qué aportamos? ¿Por qué hacemos? Y entonces obviamente que cuando hacemos un acuerdo hay que cumplirlo. Y realmente nos fuimos muy preocupados porque de lo del 2012 en realidad este el acuerdo del 2012 que tenía cuatro puntos en realidad mandaron el proyecto para darle el doble voto al presidente del Codicen no al presidente de ACE. Este el el instituto de evaluación se instaló se instaló al día siguiente del llamado nuestra sala se hizo público se hizo un acto y se instaló al día siguiente en eso nos pone nos pone contentos porque obviamente se ve que el llamado a sala que se había hecho hace casi un mes dio su efecto los obligó a instalar el instituto de evaluación lo cual es positivo pero seguimos pendiente con los otros dos puntos la universidad tecnológica en el interior que según se nos informó se ha pasado para fin de mayo la próxima reunión porque el Frente Amplio parece que está ocupado en otras cosas y no llega a consensos parece que está ocupado más de la elección interna de los problemas del país y de la educación y entonces pasó para adelante eso y seguimos esperando y seguimos sin cumplir porque no se han dado cuenta que son gobierno y cuando uno el gobierno tiene el primero que ocuparse de las cosas del país y después de las cosas del partido a riesgo del que sea nuestro partido de la gobierno en la crisis del 2012 se ocupó de los temas del país y no de los temas electorales y así terminamos pero es lo que hay que hacer primero el país siempre después el partido después el sector y después uno mismo pero parecería ser que algunos tienen cambiadas las prioridades primera la elección del Frente Amplio parece ser después la educación o la universidad tecnológica que se pasa para fin de mayo y la otra la otra parte que no se cumple es el plan de fortalecimiento de los centros educativos y tampoco se están cumpliendo ni se van a llegar a las metas que nos fijamos todo el sistema político en el año 2010 de abatir la repetición de tener más escuelas a tiempo completo de realmente fijarnos números ambiciosos para nuestra educación para nuestros jóvenes no se van a cumplir y eso fue casi que aceptado el jueves pasado y la otra gran parte que tuvo la llamada sala el senado del jueves pasado fue el caos del comienzo de las clases en materia de edilicia y ahí hubo una aceptación nadie rebatió los números que presentamos durante el gobierno del doctor Vázquez de 2005 al 2010 por año se invirtió en mantenimiento y en obras menos de lo que se invertía en el año 2003 y 2004 cuando estábamos saliendo de la crisis es decir teniendo recursos muchos más porque cinco años de bonanza económica todo el mundo lo reconoce invertimos menos y obviamente cinco años invirtiendo menos en mantenimiento de las escuelas y en mantenimiento de los liceos y bueno obviamente que va provocando un problema grande y decía la directora Baruzal la señora Bianchi hace un tiempito con computadoras proyectores de powerpoint de DVD etcétera pero no se invirtió en ladrillo no se invirtió en obras entonces por ahí tienen tienen DVD y powerpoint y computadora y no tienen baños o tienen un baño para cientos de alumnos y eso está mal eso está mal la respuesta que se nos dio es que habían invertido en salarios y nosotros nos parece bien que se inviertan salarios todos queremos pagarle a los maestros en especial a los policías en especial mejores salarios pero obviamente que si tenemos que tener determinado balance determinado equilibrio porque si pagamos grandes salarios y no tenemos locales donde enseñar no sirve de nada entonces hay que aumentar los salarios pero hay que tener los locales en forma invertir también en mantenimiento y eso no se hizo para peor cuando empezó este año este periodo de gobierno en el 2010 se reconoció que no se había hecho eso le votamos en el presupuesto una cantidad de recursos pero se pasaron entre que votamos la ley de presupuesto y entre que se pusieron de acuerdo para hacer las obras dos años todo el 2011 se lo pasaron a la corporación para el desarrollo y la NEP discutiendo qué comisión la NEP le iba a pagar a la corporación por el trabajo que iba a hacer entonces veníamos cinco años de menos inversión un año discutiendo una ley un año discutiendo comisiones son siete años sin la prueba hasta 12.500 jóvenes liceales escolares niños del Uruguay no pudieron empezar las clases porque no se había hecho la inversión y ahora hablamos de emergencias emergencias que se nos vinieron para arriba cuando es el momento de reparar decía el expresidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy él decía que el momento de reparar el techo es cuando no está lloviendo y bueno nos pasamos cinco años diciendo no llueve está lindo mirando las estrellas por los agujeros del techo y un día se nos vino la lluvia y nos estamos mojando por eso creemos que acá está faltando gestión gestión en las cárceles gestión en el Ministerio Interior gestión en la política de seguridad gestión está faltando en la educación creemos que no está la capacidad dada en la NEP hoy para gestionar la parte de edilicia hay gente muy buena que no tengo ninguna duda que de educación y de enseñar y de planes de estudio tiene que saber porque son docentes porque se han formado pero no obviamente no saben de construcción y no tienen que estar ellos a cargo de la construcción es como que si uno va a construir un local un edificio una casa y resulta que en vez de llamar a un arquitecto un ingeniero o una empresa constructora llama un maestro y obviamente que uno no puede llamar a una empresa constructora para dar clases para enseñar matemáticas tampoco hay que llamar al que enseñe a matemáticas o ciencias para construir edificios para repararlos ha sido un error un error de gestión un error de enfoque que esperemos se supere prontamente mañana quiero mandar un saludo muy grande a don Julio Lajul que ayer estuve con él en Maldonado en esa charla de Rotary tardecita nomás que nos invitó y que disertamos con el ministro de turismo señor Lecano y con el expresidente de la república el doctor Luis Alberto Lacalle en todo lo que el Rotary aporta a la comunidad que realmente quiero agradecerle que me haya invitado porque cuando me puse a preparar la charla me enriquecí yo con todo lo que hace y con todos los valores con la acción que hace Rotary así que felicitaciones a todos ellos y muchas gracias por invitarme creo que más que yo dar la charla y este ayer aprendí mucho aprendí mucho de solidaridad aprendí mucho de de muchas cosas que se hacen en Uruguay calladamente y que es muy bueno vamos a estar el próximo martes el primero de mayo un saludo a todos los trabajadores del Uruguay a todos los trabajadores en su día a los que se esfuerzan a los que se levantan temprano a los que se les reconoce ese esfuerzo enorme por tener un Uruguay mejor por ganarse el pan con el suelo de su frente con su trabajo con su esfuerzo a todos ellos un saludo muy grande mañana de noche vamos a estar a las 7 y media como decía Perla en la Casa del Partido Colorado en el marco de ya las últimas reuniones del Congreso Ideológico sabemos que han andado por el norte en estos últimos días ayer andaban por Rivera por Tacualembo trayéndose los aportes de todos los colorados de todo el país estamos entrando en la etapa final creemos que que va a ser un lindo trabajo el que termine el que se termine los esperamos mañana a las 7 y media y que tengan ustedes una buena semana buena suerte y gracias por dejarnos entrar en sus hogares de nuevo un domingo medio día